En un acto cargado de emotividad, consignas de resistencia y bajo las notas del himno nacional tanto de Venezuela como de Costa Rica, diversos representantes del legislativo costarricense sentaron una posición ante la crisis política y de represión que se vive actualmente en el país suramericano. Por lo que puedo decirle a Venezuela, podemos decirle al continente americano y al mundo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica respalda al pueblo de Venezuela, se opone a ese golpe de estado continuado, quiere que se restablezca la paz, la democracia en Venezuela y sobre todo el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas y todos los venezolanos. En representación de la Asamblea Nacional de Venezuela asistió la diputada de la unidad Dinora Figuera, quien además de agradecer a Costa Rica por la solidaridad con su nación, también denunció un golpe de estado continuado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estamos demandando cuatro elementos fundamentales, elecciones generales en nuestro país, liberación de los precios políticos, incorporación de los tres diputados de Amazonas en la Asamblea Nacional cercenados por el Tribunal Supremo de Justicia, la posibilidad real que se abra el canal humanitario para que otros países brinden apoyo solidario en medicamentos y aceptación médica a los venezolanos, y por supuesto que ese proceso se canalice por la vía pacífica, constitucional y democrática. Entre banderas y pancartas se resaltó ante el mundo la crisis humanitaria que afronta el país. Numerosos jóvenes venezolanos residentes en Costa Rica también expresaron por qué tuvieron que abandonar la tierra que los vio nacer. Yo siempre he dicho que dentro de una familia un miembro tiene que arriesgarse, porque salir del país no es ir de vacaciones, no es ir a conocer otro país, no es ir a hacer turismo, es sacrificarte y el estar fuera de tu casa es un sacrificio, es el estar lejos de tu familia y de tus amigos es un sacrificio. La concentración culminó con la lectura de un documento dirigido al ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Manuel González, en el cual instan al gobierno de Costa Rica a manifestar su firme posición de rechazo internacional hacia todo acto que violente los derechos humanos de la población civil indefensa en Venezuela.